qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a analizar las características de la cámara de nvidia shield tablet k1 en sus diferentes versiones nos encontramos en este momento con android 5 lollipop y como podemos ver la cámara es bastante estupenda tiene una interfaz bastante completa acá estamos verificando lo que son las opciones que por cierto salen en el lado izquierdo y bueno podemos ver rápidamente que acá tenemos resolución de cámara o la calidad de la cámara también tenemos una opción de usar ubicación tenemos detección de rostro tenemos para acercar y alejar con los dedos también tenemos opción de sonidos de obturador always on ltm botones de volumen como obturador archivo de nube y bueno también podemos respaldar toda la nube acá en la resolución podemos ver en la cámara trasera la resolución de fotos que contamos con muchísimas pero muchísimas opciones en 5 megapíxeles 3.1 2.8 2.1 1.3 0.9 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 y 0.03 cada una con unas medidas de verdad específicas para cada resolución de megapíxeles son muchísimas opciones que tenemos y bueno también hay que hay que señalar que tanto la cámara delantera como la trasera son de 5 megapíxeles cada una e incluyen las mismas funciones acá podemos ver en la cámara trasera en la calidad de vídeo 1080p 720p 480p cif qvga y qcif también tenemos muchísimas opciones en vídeo y acá en la cámara delantera para la resolución de fotos tenemos las mismas opciones que acabamos de ver para la cámara trasera es decir como ya les dije que la cámara delantera y la cámara trasera cuentan con la misma resolución de mí de 5 megapíxeles y que también nos va a proporcionar las mismas opciones para fotos y vídeos ok acá tenemos también cámara delantera calidad de vídeo 1080p 720p 480 cif qvga y qcif ok vamos a ver también por acá otras opciones acá dice smoke mooc que es me imagino que la marca de la de la aplicación de cámara que bueno fue removida en las actualizaciones posteriores de envía shield tablet k1 ok vamos a cerrar acá vamos a ir a esto que son como los marcos son como unos renglones o unas plantillas para tomar fotos de mejor calidad acá tenemos la opción de tercios por acá tenemos regla de oro ok por acá tenemos trinsec 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 trinsección y por acá el cuadrado estas opciones también fueron removidas en las actualizaciones posteriores lamentablemente por acá tenemos algo así como un autoenfoque que girando la tablet k1 de izquierda a derecha y con ayuda del sensor de movimiento o giroscopio vamos a poder obtener una mejor opción para un autoenfoque por acá tenemos lo que son los filtros acá tenemos filtros ya que si mejorado intenso dramático belleza blanco y negro dibujo animado pintura de óleo y mosaico esto creo creo no estoy seguro que fue removido también en las actualizaciones posteriores de la envía shield tablet k1 lamentablemente pero eso lo vamos a ver más adelante en este vídeo así que es importante que te quedes en este en este vídeo porque vamos a ver las diferentes opciones acá a la derecha podemos desplazar una media luna como podemos ver algo bastante interactivo y tenemos diferentes opciones vamos a ver cuáles son cada una de las opciones vamos a ir desde abajo hacia arriba y la primera opción tenemos la opción panorámica que es para tomar fotos panorámicas acá tenemos estabilizador de imagen acá tenemos ráfaga constantes ok acá tenemos lo que es un tiempo es un temporizador con diferentes intervalos de tiempo ok acá tenemos también otro temporizador supongo que es distinto al anterior también con sus diferentes intervalos de tiempo acá tenemos un botón más grande en todo el centro de la pantalla si queremos tomar las fotos de esta manera y bueno por último tenemos lo que es la captura de fotos individual acá tenemos un switch o un switch que nos permite cambiar entre cámara fotográfica y cámara de vídeo ok eso es también muy importante y acá tenemos un botón de hdr que podemos activar sin ningún problema para fotos de altísima calidad por acá también podemos ver que tenemos para diferentes condiciones climáticas automáticos soleado nublado poca luz y bueno o mucha iluminación ok también lo podemos hacer de manera manual como ocurre en la mayoría de las cámaras y bueno por último un botoncito que nos permite alternar entre la cámara trasera y la frontal como podemos ver también en lollipop que se nos muestra un icono de cámara bastante diferente a lo que ya estamos acostumbrados entonces podemos ver que es una cámara como más completa acá tenemos la actualización posterior que es Android Marshmallow 6.01 que nos indica como primera característica que incluye lo que es una reestructuración de la cámara chill por lo que la cámara en su totalidad fue cambiada acá nos encontramos en Android Marshmallow 6.01 y ya cuando entramos a la cámara que ya vimos que el icono fue cambiado podemos ver también las diferentes opciones que nos muestran y nos dan la bienvenida a la nueva cámara y vemos que es una cámara totalmente diferente a lo que ya nos habíamos acostumbrado ahora las opciones se muestran en el lado derecho y bueno acá tenemos cámara tenemos la opción de tomar fotos panorámicas a la izquierda tenemos ahora una nueva opción de vídeo en cámara lenta que eso sí se agradece ok tenemos la opción de vídeo y también para escanear códigos qr ok en el lado derecho acá tenemos opciones todo pues más simplificado tenemos para cambiar entre cámara delantera y cámara trasera tenemos también acá lo que es la segunda opción un estabilizador de imagen podemos encenderlo y apagarlo aunque acá tenemos lo que son las plantillas pero solamente tenemos una ya no tenemos la regla de oro tenemos el temporizador ya simplificado hasta 10 segundos tenemos las condiciones climáticas y bueno como podemos ver ahora también tenemos el botón de hdr para la foto y tenemos algunos efectos visuales que podemos ver acá muy simplificado muy minimalista la cámara pero sí es verdad que han removido muchas opciones y la verdad que a mí en lo personal me gusta mucho la apariencia de la cámara de la primera cámara que se sacó para Android Lollipop 5.01 ok aquí seguimos viendo la cámara es bastante sencilla acá tenemos las opciones de cámara y ojo a esto porque ya tenemos muy pocas opciones acá tenemos 4 3 que es 5 megapíxeles tenemos 1.6 megapíxeles 0.3 megapíxeles 2.1 megapíxeles y 0.9 megapíxeles que la baja la más baja resolución sería serían 1.280 x 720 y en vídeo solamente ahora tenemos tres opciones que es 1.080 x 720 y 1.760 x 1.44 toda la cantidad de opciones que antes teníamos en la anterior cámara del Lollipop 5.1.1 han desaparecido y bueno ahora simplificaron todo y eso es algo que por lo menos a mí lo personal me molesta muchísimo en otras opciones tenemos guardar en la tarjeta sd guardar ubicación controlar la cámara con el botón de volumen y bueno sonido obturador recopilar análisis podemos cambiar el formato de la imagen y bueno la versión de la cámara de verdad que es bastante molesto que hayan simplificado todo y que nos hayan quitado tantas opciones que venían de serie en la cámara de la envidia shield table k1 acá vemos otras opciones de avanzado y bueno vamos a regresar acá ok acá estamos en la cámara y bueno algo también curioso que en Lollipop vemos un icono diferente en la opción de controlador y cuando le damos a sincronizar un control vemos una pantalla de bienvenida que es una guía de usuario con el mando de envidia shield 2014 como podemos ver acá nos van explicando todo y es algo que se ve mucho mejor también ya les voy a hacer la comparación vamos a vamos a intentar ok vamos a darle atrás este es el icono que yo les estaba comentando el icono de controlador era todo cuadrado ya en la última versión lo cambiaron al mando de shield 2015 y acá podemos ver también el control de energía que venía algo como mejor explicado rendimiento máximo optimizado ahorro de batería y personalizado acá podemos hacer cambio automático esto es el lollipop android 5.1.1 que es el software de serie ok vamos a ver por acá vamos a intentar conectar un mando envidia shield ok quiero que vean esto porque esto pasa en android 7 que es la última versión nova que ya saldría el mando de envidia shield mientras que en lollipop sale el mando 2014 2015 ok esto es bastante importante y bueno amigos no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal apoyen el vídeo con un buen like y cualquier duda puedes dejarla abajo en los comentarios